La esperanza de los hinchas americanos se traslada a Popayán, en la capital caucana, el próximo domingo a la 1 y 30 de la tarde, el cuadro Escarlata jugará ante universitario por cumplir el sueño del ascenso. Estuvimos en el recibimiento de los hinchas del equipo cuando llegó de Cartagena. Así disfruta por estos días la familia americana la ilusión del regreso a la A. No como las otras veces, que estábamos siempre peleando y peleando y al final siempre como que nada, pero esta vez que coja duro la A. Con Popayán, este fin de semana vamos a celebrar toda la hinchada americana, vamos a hacer de fiesta y se prende la feria. ¡América! ¡América! Al rojo vivo la comunión entre hinchas y jugadores, que están cercanos a terminar con el infierno de la B. ¡Viva! ¡Viva! Y nosotros muy contentos de lo que se ha hecho hasta ahora, pero todavía falta camino. Sabemos que todavía no hemos conseguido el objetivo, vamos paso a paso y el domingo tenemos otra final. Después de dar en Popayán, esperamos que sí, o si no, este luchable en el último partido. Imagino la ansiedad, pero como digo, mucha tranquilidad y mucha humildad en ese momento y pedirle mucho adiós. El técnico Torres y el presidente del equipo con los pies en la tierra para consolidar su proyecto. Contento, contento, más compromiso y más obligación por lo que el objetivo está en conseguir. Nos faltan dos partidos más, cuatro puntos, pero ya siento que ya estamos casi corronando. Por ahora América va encaminado rumbo al ascenso y su próxima parada el domingo a la 1 y 30 en Popayán.